Tu me dices que no te quiero Mujer, si algún día te mentir Que te diga adiós desde el cielo Para mi compadre, Álvaro Querús Y Chimichaco Así como yo te he querido Nadie te quiere, vida mía Así como yo te he querido Nadie te quiere, vida mía Yo soy tu novio, soy tu amigo Y la esperanza tuya algún día La esperanza tuya algún día Yo soy tu novio, soy tu amigo Y acá en Chibolo Mi compadre, Álvaro Cabe ¡Oh! 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 ¡Oh!